Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Aries Junio 2018 para los solteros, expresado por los cielos, certificado por Rey de Copa, 10 de Basto y la carta de la Rueda de la Fortuna. Serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto, dichas tres cartas llegarán para certificarle la información. Pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlo. Sol en Casa 2, desear encontrar el amor nacerá de tu corazón. Mercurio en Cáncer, tendrás la flor del amor para abrir una nueva oportunidad en tu vida. Mercurio oposición Saturno, la constancia y la perseverancia te llevarán a abrir las puertas del amor. Ahora sí, Aries, junio 2018, vamos con la visión profética de los cielos, introductoria en el amor soltero para Aries. Se dice que así como aquel que lleva en su mano la flor, pero llega un tornado y marchita todo. Así que él se cruza de brazos sin entender por qué se logra concretar ese éxito, ese triunfo en el amor. Fin de la visión profética de los cielos. Así, usted también podrá encontrar que quizás tiene buenas intenciones en el amor, pero quizás la violencia que se vive, los tornados de la vida, la agitación de la vida, haga que el amor se aleje un poquito de usted y usted se queda cruzado de brazos sin entender el por qué. Dicha agitación, dichos tornados, vienen representados por la Rueda de la Fortuna, el 10 de basto y la persona que se cruzó de brazos, este hombre que ve en pantalla, especialmente el Rey de Copa. Pero hay más, vamos a profundizar hoy más que nunca en la visión profética asociada a la Carta del Rey de Copa. para Aries, junio de 2018, en el amor soltero. Se dice que así como aquel hombre que se siente algo cabizbajo, pero que logra observar a lo lejos una estrella brillando en los cielos, así que decide quitarse la oscuridad, decide quitarse todas las cargas que lleva encima para enfrentar la posibilidad de una nueva relación de pareja. Fin de la visión profética de los cielos. Así, usted como hombre, quizás algo sobrecargado de trabajo, usted como hombre, quizás cansado, digamos de la ligereza de la vida, de tener muchas relaciones informales, muchas relaciones que no ha logrado concretar, encuentre una persona que representa un vínculo de fortaleza para usted porque ve a una dama, ve a una persona, usted como hombre, observa que esa persona es decidida, observa que esa dama tiene mucha decisión, observa que es una dama de acción y eso le llama la atención. Así que se puede prender para usted la esperanza en el amor. Ahora bien, está apareciendo la carta del 10 de basto. Vamos a profundizar en la visión profética de los cielos asociada a la carta del 10 de basto. Se dice que así como aquella dama que se aleja de los tornados y esta dama se crece verdaderamente en luz, en inspiración personal, es una dama que le gusta leer muchísimo, es una dama que le gusta tener todo en orden, fin de la visión profética de los cielos. Así usted también como mujer podrá encontrar que llegan personas con intenciones de amor a su vida, pero usted las considera imprudentes o algo alocadas. Así que usted como mujer tendrá la posibilidad de crecerse, de inspirarse y de esperar el momento adecuado si ha observado que las personas que llegan a su vida son imprudentes, son violentas o sencillamente son agresivas o no encuadran con su ritmo de vida de mujer. La visión profética de los cielos está certificada por el 10 de basto cuando se está haciendo a personas agresivas y violentas, lo cual evidentemente está certificado por esta carta del 10 de basto. Ahora bien, está apareciendo la carta de la rueda de la fortuna. Vamos a profundizar en la visión profética de los cielos asociada a la carta de la rueda de la fortuna. Se dice que así como aquella dama que está sentada en su cama frente a su peinadora y se coloca, esta dama se coloca la corona de cristal en su mente, se reviste de luz, se coloca su mejor vestido, se viste con su mejor vestido y esta dama verdaderamente está dispuesta a encontrar un amor que sea constante, que sea perseverante y que sepa resolver los problemas. Fin de la visión profética de los cielos. Así usted también como mujer sabrá ponerse la corona, lo cual significa que usted como mujer sabrá valorarse a sí misma. Usted como mujer tendrá la capacidad real y verdadera de comunicarse, le gustará tener un buen smartphone, una buena computadora, algo de independencia personal, ¿por qué no? Tener su propio vehículo, salir de compra, darse sus gustos personales y prepararse para el comienzo, una nueva relación con una persona que sea íntegra, con una persona que sea estable, pero que sobre todo lo que usted buscará como mujer será una persona que tenga mucha visión de futuro y que piense en grande. La visión de una dama que desea alguien a su lado con visión de futuro a lo grande está certificado por la carta de la Rueda de la Fortuna. La Rueda de la Fortuna representa a la dama y los pensamientos a lo grande vienen allí certificados por todas esas nubes que está viendo usted en pantalla. Fin del horóscopo. Vamos ahora a recibir, a prepararnos para recibir el mensaje de la más grande, el mensaje de la más sublime, el mensaje de la más bendecida, el mensaje es de la Madre Celestial. Hoy llega la Madre Celestial nos invita a sembrar y recoger los frutos. Nos dice la Madre Celestial que hay un tiempo, hay un tiempo para sembrar, hay otro tiempo para cosechar y hay otro tiempo para vivir la vida a plenitud. Este vivir la vida a plenitud quiere decir la Madre Celestial que son momentos en la vida en los cuales uno como persona sencillamente disfruta el entorno, o sea, no estás buscando producir, no estás buscando algo para ti, no estás pensando algo a futuro, no. Sencillamente disfrutas el momento y entiendes que eso es lo que verdaderamente se tiene. lo que dirían por allí el eterno presente. Cuando habla la Madre Celestial de un tiempo para sembrar tiene que ver hoy con cosecharnos, con cultivarnos a nosotros mismos, lo cual tiene que ver precisamente con la capacidad de nosotros para lograr perseverar en la vida, en nuestras metas, en nuestros objetivos y alcanzarlo. Un tiempo para cosechar significa que una vez que hemos trabajado duro, nos hemos esforzado verdaderamente duro, tendremos la capacidad real y verdadera para disfrutar lo que tengamos que disfrutar. Será como un boomerang y dependiendo de la fuerza y la intensidad del bien que logremos establecer, ese bien también se retornará a nuestras vidas. Qué bonito, ¿verdad? recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy cada día para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo cáncer en el amor soltero expresado por los cielos certificado por el mago al revés once de oro al revés y la reina de bastos al revés serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto llegarán dichas tres cartas para certificarle la información pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlo sol en casa dos desear encontrar el amor nacerá de tu corazón mercurio en cáncer tendrás la flor del amor para abrir una nueva oportunidad en tu vida mercurio oposición saturno la constancia y la perseverancia te llevarán a abrir las puertas del amor ahora sí cáncer junio 2018 prepárese porque usted va a recibir la visión profética introductoria de los cielos en el amor solteros se dice que así como aquellos dos que vieron como la relación se vino al piso producto del descuido producto de la negligencia producto de la rutina en el amor y esta dama decidió crecerse en luz y él como hombre decidió entregarse a diversos amores fin de la visión profética de los cielos así usted como mujer pudo haber visto como su relación de pareja anterior estuvo marcada por la rutina pero como mujer decidió crecerse en luz lo cual significa que usted ha ampliado su nivel mental usted ha ampliado su nivel cognitivo para entender que lo mejor debe ser para usted las mejores rosas deben de ser para usted las mejores fragancias deben de ser para usted como mujer usted como hombre también pudo haber visto como una relación anterior quedó atrás y sencillamente se ha incrementado el ímpetu para usted en el amor usted como que ahora siente como más fuerza en el amor y quizás pueda llegar a desear hasta más de dos parejas imagínese usted tener como mínimo dos parejas simultánea la visión profética de los cielos estaba haciendo una referencia a un hombre a un hombre aquí está que toma nuevos ímpetus por eso el mago está al revés viendo al caballo de oro el caballo de oro representa la amplitud en el amor pero es que la reina de basto también le está dando el frente al caballo de oro lo cual significa que usted como mujer se crece en luz porque le está usted representada en la reina de basto le está dando el frente a la estrella que trae mira el caballito de oro pero hay más hay muchísimo más está apareciendo la carta del mago al revés vamos a profundizar hoy más que nunca en la visión profética asociada en la visión profética vinculada con la carta del mago al revés para cáncer junio 2018 en el amor soltero se dice que así como aquel que está nadando en la piscina y ese hombre ha decidido salir de la piscina para buscar diversas damas diversas oportunidades en el amor fin de la visión profética de los cielos así usted también como hombre aún recibiendo desplantes en el amor mantendrá su constancia inclusive podrá llamar a esa que tiene uno o dos meses sin llamarla para ver cómo está para seguir tocando la puerta no dejar de perseverar muchos me estarán preguntando pero Enrique porque la carta del mago está al revés hoy la carta del mago el día de hoy está al revés porque está haciendo referencia a un hombre que aún sintiéndose algo cansado a un hombre que quizás no tiene todo lo que necesita todo lo que requiere él en su vida no no se cansa de seguir ahondando en el amor no se cansa de continuar luchando diversos escenarios en el amor porque usted como hombre podrá como mínimo desear dos escenarios en el amor eso lo certifica el mago ahora bien está apareciendo para cáncer junio 2018 la carta del caballo de oro al revés vamos a profundizar hoy más que nunca en la visión profética asociada en la visión profética vinculada con el caballo de oro al revés se dice que así como aquella dama que toma por el cabello aquellos que no han sido persistentes con ella y los lanza al suelo los tira al suelo para enrumbarse en un nuevo amor para enrumbarse en un amor que sea como un viaje hacia un palacio infinito donde en ese palacio están brillando las estrellas para que ella pueda ser feliz porque es una dama que desea recibir las buenas atenciones de la vida las buenas comidas el buen cuidado personal fin de la visión profética de los cielos así usted también como mujer podrá darse cuenta que quizás hay dos personas que no representan el nivel de entusiasmo que usted desea para su vida y que aun cuando la estén le estén enviando el mensajito el correo electrónico el mensaje de facebook no le plantean algo que represente un plan que la motive que llene de luz su corazón por lo tanto usted deseará irse con aquel que le muestre que le sea claro que sea una persona que sea sincera pero también una persona que sea fuerte fortaleza de temple una persona con herramientas para la vida que sepa avanzar con firmeza en la vida que tenga las herramientas quizás las herramientas quieren decir los cielos pueden estar haciendo referencia al trabajo una familia estable y que sea una persona con buenos antecedentes que no sea sobre todo una persona viciosa yo me estarán preguntando pero Enrique porque la carta hoy del once de oro está al revés del caballo de oro hoy está al revés la carta del caballo de oro está al revés porque sencillamente usted se está preparando para el vuelo del amor usted desea que una nueva relación de pareja usted como mujer llegue a su vida pero esa nueva relación esté marcada por cuatro o cinco horas de amor en lugares diversos en lugares donde el entusiasmo se pueda sentir en lugares donde encontrar el beso sea como un brillo de estrella para usted pero eso no queda allí que comerse juntos una sopa sea un deleite para ambos que comerse juntos un sándwich sea un deleite para ambos y que los conlleve a unirse en un abrazo y sin darse cuenta el abrazo es fuerte pero es suave al mismo tiempo y los puede hacer sentir la unión de sus corazones y como se sincronizan sus corazones en un solo latido de amor ahora bien está apareciendo la carta de la reina de bastos hoy al revés para cáncer junio 2018 en el amor soltero prepárese para recibir la visión profética de los cielos se dice que así como aquella dama que en la mañana se levanta y siente gran ímpetu por vivir es una dama que tiene gran liderazgo personal es una dama que desea ayudar a su familia a progresar pero entiende que el camino no lo puede caminar sola no puede andar sola por el sendero por eso es una dama que se puede conectar por el chat y conocer personas por el chat conectarse por el facebook conectarse a youtube conocer personas por youtube pero desea una persona que llegue en el amor con un compromiso formal fin de la visión profética muchos estarán preguntando pero enrique porque hoy la carta de la reina de bastos está al revés la carta de la reina de bastos está al revés porque usted como mujer podrá estar apertando a los que usted considere que son unos bobos a los que usted considere que son unos tontos usted quiere encontrar una persona innovadora una persona que sea capaz de hacer cosas nuevas para lograr grandes retos una persona que tenga un gran impulso de su corazón y que usted diga que sí que vale la pena vivir porque el entusiasmo de usted se contagia del entusiasmo que tiene esa persona y al abrazar a esa persona usted siente que la alegría llega a su vida y al llegar la alegría a su vida se conecta inmediatamente con el brillo de luz de estrellas que hay para usted como mujer y en ese momento simple y sencillamente no hay tiempo ni espacio sino sencillamente es la emoción es la alegría la que invade su ser y eso hace que valga la pena verdaderamente con la promesa de un compromiso formal vivir una relación de pareja fin del horóscopo vamos a ver vamos a conectarnos hoy con la más grande la más bendecida es la más sublime es hoy la madre celestial llega hoy la madre celestial caminos de flores imagínese usted nos está hablando la madre celestial dice que es importante iluminar esto es algo nuestros nuestros ojos esto es algo como muy filosófico lo que está iluminar nuestros ojos esto es algo como muy filosófico lo que viene a hablar la madre celestial ok mucha filosofía pero es metáfora en realidad es una metáfora iluminar nuestros ojos recibir lo mejor del sendero dice la madre celestial y levantar la mirada dice la madre celestial cuando no hay duda que iluminar nuestros ojos y levantar la mirada son elementos que están unidos iluminar nuestros ojos significa que si usted está atravesando una situación de dificultad perdido personas está atravesando una situación de dificultad económica usted puede buscar todo aquello que lo haga vibrar que lo haga sentir todo aquello que a usted como mujer la haga elevarse a las alturas la haga llenarse de alegría para que a través de los ojos de usted llegue un vínculo motivacional innovador a su vida habla de recibir lo mejor del sendero cuando se habla de recibir lo mejor del sendero tiene que ver con todo aquello que no todo puede ser malo ni todo es negativo entonces recibir lo mejor del sendero tiene que ver con que hay cosas hay elementos que nos pueden fortalecer físicamente personalmente que tengamos mayor seguridad personal y de esa forma continuar avanzando en la vida eso es lo que desea para nosotros la madre celestial recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Géminis Junio 2018 en el amor soltero expresado por los cielos certificado por el 5 de oro la luna 2 de espada 2 de basto serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto dichas 3 cartas llegarán para certificarle para su vida la información pero antes debo decirle que hay 3 aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlos sol en casa 2 desear encontrar el amor nacerá de tu corazón mercurio en cáncer tendrás la flor del amor para abrir una nueva oportunidad en tu vida mercurio posición saturno la constancia y la perseverancia te llevarán a abrir las puertas del amor ahora si Géminis Junio 2018 soltero prepárese para recibir la visión profética de los cielos introductoria para Géminis Junio 2018 en el amor soltero se dice que así como aquella ama que en el amor espera algo más que una rutina se dice que así como aquella ama que en el amor espera un viaje infinito que en el amor espera que sea el amor una emoción para ella cada día en donde el entusiasmo la vitalidad y que ella logre encontrar esta dama logre encontrar una persona que le diga que si se puede y que si vamos a salir adelante sea la constante fin de la visión profética de los cielos así usted también como mujer podrá sentir ese deseo de dejar atrás a todos aquellos que en el amor representaron una zozobra a todos aquellos que en el amor representaron sencillamente personas verdaderamente molestosas personas que de alguna manera llegaron para causarle a usted preocupación angustia o usted se sintió esclavizada y es tiempo dejar todo eso atrás usted siente que ya es tiempo dejar todo eso verdaderamente atrás ahora bien la visión profética de los cielos habla de una dama que decide dejar atrás mira a los lobos que está viendo en pantalla a las situaciones de cadena de relaciones anteriores para abrirse mira el cinco de oro es decir a esa pirámide de luz a esas cinco estrellas brillando en luz dorada para ella que representan emoción alegría entusiasmo de compartir en pareja pero hay mucho más está apareciendo la carta del dos de basto vamos a profundizar hoy más que nunca en la visión profética asociada en la visión profética vinculada con el dos de basto en el amor soltero para Géminis para junio dos mil dieciocho se dice que así como aquel hombre que está sentado pescando a la orilla de un lago y realmente encuentra que a pesar de que han pasado cinco horas no logra para él no logra para su vida esos pescaditos esos peces que él anhela ese pescado que él anhela para poder comer en el día se levanta se cruza de brazo le da una patada a una piedra y dice bueno mejor me dedico a otra cosa fin de la visión profética de los cielos así usted podrá observar como hombre que quizás no logra enganchar de la forma no logra enganchar de la manera que usted desea con esa dama que usted anhela los profundos intereses los profundos deseos de usted están sencillamente en tener una relación de pareja que sea emocionante y quizás usted pueda estar soñando en dos relaciones de pareja por eso está apareciendo usted como hombre podrá desear tener dos relaciones de pareja por eso está apareciendo allí el dos de basto en pantalla que representa el deseo su anhelo profundo de tener a dos no solamente a uno sino a dos como está viendo en pantalla ahora bien está apareciendo la carta de la luna para Géminis junio 2018 soltero vamos a conectarnos hoy más que nunca con la visión profética de los cielos asociada a Géminis junio 2018 vinculada con la carta de la luna se dice que así como aquella dama que caminando en medio de cangrejos con su mano izquierda le ha dicho que no a los lobos le ha dicho que no a los lobos que están salivando por ella porque ella desea agarrar el columpio del amor el columpio del amor que esté marcado por los ángeles el columpio del amor que esté marcado por un amor angelical donde ella se pueda sacar las espinas de amores anteriores y encontrar que en un beso sencillamente siente que compartir vale la pena y al comerse juntos unos bombones de chocolate sientan que tomarse de la mano vale la pena y que es algo verdaderamente sólido para su vida la visión profética de los cielos viene certificada por la carta de la luna la cual hoy más que nunca está haciendo referencia a esos lobos que representan que usted está viendo ahí en pantalla que representan a personas que quizás han estado detrás de usted pero sencillamente por una pasión intensa han sido algo alocados y usted quiere algo más que una pasión intensa usted desea algo más que un amor alocado para su vida usted como mujer desea algo más celestial una persona que sea serena de pensamiento y que la valore que le traiga un presente le traiga un vestido la invite un fin de semana a comerse unos sanduichitos y si usted se siente angustiada por la salud de algún familiar esta persona de repente le trae el remedio que usted necesita porque usted no lo consigue y de repente esta persona le trae el remedio sencillamente le dice le recomiendo un médico que es digamos una salida positiva para su vida una alternativa positiva ahora bien miren lo siguiente algo muy importante para Géminis junio 2018 amor soltero está apareciendo la carta el 5 de oro al revés vamos a conectarnos con la visión profética de los cielos la visión profética es la visión celestial habla de que así como aquella relación de pareja que termina pero que regresan hay un retorno y llegó la caída pues llegó la caída y él como hombre rodó y ella como mujer decidió seguir sola porque ella desea un amor a plenitud ella no desea un poquitico de amor ella desea un amor completo fin de la visión profética de los cielos así usted también como mujer pudo haber visto de repente que tuvo una relación de pareja anterior la cual él da un poquitico solo un poquito y quizás hasta le era infiel y usted se cansó de eso de dar mucho a la relación de pareja de ser íntegra de ser verdadera de ser sincera porque resulta que usted ha podido engañarlo y no y se mantuvo serena se mantuvo en su en su puesto entonces él cae por su propio peso su relación de pareja anterior cae por su propio peso y usted decide renovarse con nuevos ímpetus tener nuevos ímpetus y comenzar un nuevo sendero comenzar un nuevo camino usted decide tomar el camino de todo lo que tenga que ver con el mejoramiento personal usted como mujer decide tomar el camino de todo lo que tenga que ver con su embellecimiento personal así como así que de repente usted podrá comenzar a asistir al gimnasio podrá asistir a una refresquería y encontrar allí una nueva persona para establecer una nueva relación de pareja para que todo lo que fue negativo para que todo lo que fue pequeño en el amor para usted quede atrás y usted como mujer pueda comenzar una nueva relación de pareja una nueva relación de pareja que sobre todo para usted como mujer tiene que venir marcada por la entrega mutua tiene que venir marcada por esa bidireccionalidad tiene que venir marcada por ese compromiso por ejemplo si a las 3 de la mañana y hay que salir por una emergencia que esa persona esté dispuesta inclusive a las 3 de la mañana embraguetarse con usted porque hay que resolver un problema yo me estarán preguntando pero Enrique ¿por qué la carta del 5 de oro está al revés hoy? la carta del 5 de oro el día de hoy está al revés porque está haciendo referencia a una dama que se quita la camisa sucia y dice ya basta ya basta de que me intentes mantener con los brazos cruzados no ya basta de esto voy a comenzar a ascender la escalera del amor con una persona que sea humilde con una persona con la cual yo pueda hablar y no me esté criticando una persona que valore y respete mi pensamiento y me comprenda fin del tarot para solteros vamos ahora a conectarnos con la más grande la más bendecida la madre celestial hoy nos invita a sus aguas bendecidas imagínense ustedes hoy la madre celestial nos invita a sus aguas bendecidas nos invita a soñar en grande renovar el impulso de nuestro corazón y hacer brillar en luz nuestras manos ¿qué significa esto para la madre celestial? soñar en grande imagínense ustedes que importante es esto muchas veces muchas veces andamos por un sendero muchas veces andamos por un camino en el cual está marcado por espina pero tenemos que salir de ese camino y tenemos que soñar en estar a la altura de las nubes renovar el impulso nuestro corazón sucede porque a veces nuestro corazón se desgasta producto de las traiciones producto de las adversidades del día a día y bueno y tenemos que asumir todo lo que hemos vivido para recomenzar pero un recomienzo marcado por la luz de nuestro corazón hacer brillar la luz en nuestras manos tiene que ver hoy que tiene que ver con la primera premisa de que si estamos claro que tenemos que soñar en grande bueno tenemos que comenzar que nuestras obras hacer que nuestras obras reflejen la grandeza y estén a la altura del sitio o lugar a donde nosotros deseamos llegar que les parece que bonito ahora excelente recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlo siempre desde www.welcomeme.blogspot.com también desde el grupo de facebook de pensamiento dorado y pensamiento diamante muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el tarot interactivo para responder a la pregunta soy una mujer linda y honesta hoy expresado por los cielos certificado solo por una de esas tres cartas usted tendrá la posibilidad real y única de escoger solo una de esas tres cartas la primera la vinotinto la segunda la amarillita y la tercera es la más chiquitica es la más rojita hoy para los Estados Unidos de Norteamérica y el mundo con este tarot interactivo de alguna de alguna forma de alguna manera mientras usted se decide a escoger una de esas tres cartas vamos a prepararnos para recibir la visión profética de los cielos introductoria que le dará que le dará respuesta al tarot interactivo soy una mujer linda y honesta se dice que así como aquella dama que se levanta en la mañana y abre la ventana de su cuarto esta dama recibe los rayos del sol se acomoda su cabello sale a pasear y hay muchos que al observarla sienten amor por ella es una dama que inspira amor sencillamente al observarla es una dama que tiene buenos pensamientos es una dama que tiene pensamientos de progreso es una dama que desea para su vida encontrar una pareja que la quiera eternamente y que sea un vínculo de fortaleza para ella cada día de alguna forma la visión profética de los cielos hoy está hablando de una pareja miren ahí está en pantalla una dama que se levanta en la mañana y recibe los rayos del sol están allí reflejados los rayos del sol pero también la dama que inspira pero también la dama que desea caminar con una pareja para encontrar un vínculo de fortaleza para su vida eso está ahí reflejado por la carta de los enamorados al revés pero ahora bien déjeme decirle que hay más para usted si su opción ha sido la primera carta es la carta vino tinto hoy viene expresada por los cielos y certificada por la carta del rey de espada prepárese porque será la carta del rey de espada la que llegará a responderle a la pregunta soy una mujer linda linda y honesta hoy para los estados unidos del norte de américa y el mundo y certificado por la carta del rey de espada se dice que así como aquella dama que es muy cuidadosa con su cabello que es muy cuidadosa con sus uñas sabe arreglarse de una manera humilde pero en verdad esta manera esta forma humilde y esta dama parece verdaderamente radiante porque hay una estrella brillando en los cielos para esta dama fin de la visión profética de los cielos así usted como mujer de una manera humilde de una manera sencilla sabrá arreglar su cabello de una manera humilde de una manera sencilla sabrá arreglar su ropa para de esa manera encontrar la alegría de vivir encontrar la alegría de existir en cada momento la forma de expresar la forma de expresión linda y honesta usted la reflejará a través de esa capacidad de tenacidad personal tenacidad acompañada de momentos de fuerza tenacidad pero en los momentos que tenga que desplegar su rapidez su velocidad así usted también lo hará en momentos que usted tenga que desplegar su tenacidad pero con su agilidad usted sabrá hacerlo habrá muchas personas que se sorprenderán usted podrá encontrarse personas verdaderamente oscurecidas personas que tratará de descifrar personas que tratará como mujer de entender para sacarlos para sacarlos de esa oscuridad para sacarlos de ese bajo nivel en el que se encuentran y de esa forma usted podrá expresar que es una mujer linda pero también honesta sencillamente al no utilizar sencillamente al no aprovecharse de aquellos que están perdidos de aquellos que están confundidos sino más bien señalarles el rumbo y haciendo que en sus mentes también brille una estrella para ello la visión profética de los cielos está certificada por ese rey de espada que ve en pantalla ese rey de espada está de alguna forma ese rey de espada está de alguna manera señalando con la espada el norte señalando el rumbo a seguir señalando que hay que conectarse con el brillo de estrella de cada quien para transformarse así como usted como mujer linda y honesta sabe proyectarlo hacia los demás ahora bien si la opción fue la segunda carta es la carta amarillita viene hoy representada por la carta nada más y nada menos que el 9 de basto prepárese porque si esta ha sido su opción la carta en 9 de basto usted va a recibir una visión profética de los cielos para darle respuesta a la pregunta soy una mujer linda y honesta hoy para los Estados Unidos del Norte de América y el mundo se dice que así como aquella dama que recibe el golpe del basto al mejor estilo de un cavernícola que llega a golpearla esta dama sabe lanzarle al piso el basto esta dama sabe partir el basto que la golpeó y también sabe levantarse de esa adversidad esta dama sabe levantarse de aquello o aquel que intentó mantenerla oprimida y mostrar que es linda y honesta haciendo emerger la luz del Espíritu Santo de sus manos fin de la visión profética profética de los cielos así usted también como mujer tendrá la capacidad real y verdadera para aguantar los golpes de la vida pero también para sacar de su camino aquel que le ha hecho daño usted sabrá de manera honesta su expresión de honestidad la reflejará entendiendo hasta que punto debe de llegar una persona y cuando una persona ha sido grosera a un punto tal o se ha aprovechado de usted a un punto tal en el cual ya es necesario sacarlo del camino para usted comenzar un nuevo sendero pero marcada por el Espíritu Santo que significa esto por las buenas intenciones reparar reparar todo aquello que ha sido quebrado reparar intentar reparar todo aquello que ha sido destruido con la unción del Espíritu Santo que brillará en sus manos así usted verdaderamente con esa capacidad de regeneración que estará en sus manos conectada con la luz de su mente certificará que es una mujer linda y honesta en la vida muchos me estarán preguntando pero Enrique ¿por qué aparece el Nueve Bastos? el Nueve Bastos viene a representar esos golpes en la vida que usted como mujer podrá recibir pero también la fortaleza de usted como mujer para saber decidir hasta qué punto debe llevar a usted seguir llevando los golpes de la vida y comenzar un sendero un camino nuevo ahora bien si su opción fue la tercera carta es la más rojita es la más chiquitica viene certificada por la carta de los enamorados al revés prepárese para recibir la respuesta al tarot interactivo vinculada con la pregunta soy una mujer linda y honesta hoy para los Estados Unidos del Norte de América certificada por la carta de los enamorados al revés se dice que así como aquella dama que está sentada en su cama y está en su tocador poniéndose los rollos y se hace unos bucles que le quedan bellísimos esta dama se observa natural y se observa que es bellísima esta dama se pone un vestido blanco con un sombrero blanco y parece como una flor brillando aquí en la tierra entonces esta dama recibe una llamada es una invitación a salir la pasan buscando bueno y esta dama espera lo mejor del amor para su vida esta es una dama que también es capaz de embraguetarse ¿saben? esta es una dama que también es capaz de poner los puntos sobre las y es para que las cosas marchen es una dama que es verdaderamente capaz de transmitir su luz a las otras personas ¿ves? sobre todo en el trabajo por ejemplo llega alguien está decaído y esta dama expresa que su honestidad dando lo mejor de su luz ¿ves? esa también es una forma de expresar honestidad dando lo mejor de su luz interior entonces es una dama que puede ser muy buena para la sanación para ayudar a sanar a las personas para ayudar a las personas que son groseras que son malintencionadas con la luz de sus manos pero también es una dama que está esperando lo mejor del amor y está esperando una persona que sea un momento un punto de fortaleza para ella la visión profética de los cielos está certificada por la carta de los enamorados al revés muchos me estarán preguntando pero Enrique ¿por qué la carta de los enamorados hoy está al revés? la carta de los enamorados el día de hoy está al revés porque está expresando a una dama está haciendo relación a una dama que tiene la capacidad de dar y de recibir en el amor es una dama que podrá recibir muchas invitaciones pero es una dama que desea encontrar a alguien que sea verdaderamente constante con ella es una dama que desea encontrar a alguien que tenga la humildad para acercarse a ella con humildad es una dama que desea encontrar a alguien que sepa reconocer sus errores cuando ha fallado en la relación de pareja y de esa forma entender que reconociendo los errores se puede seguir progresando se puede seguir avanzando en la relación de pareja porque ella está dispuesta a entregarse de una manera fiel y esa es su forma de ser linda y honesta entregándose fiel siendo fiel a su pareja por eso la carta de los enamorados hoy está al revés fin del tarot interactivo pero ahora vamos a conectarnos con el mensaje de la más grande el mensaje de la más sublime el mensaje de la más bendecida el mensaje de la madre celestial nos habla de alcanzar las montañas amigas amigos un mensaje muy bonito dice que hoy para todos sus hijos bendecidos los hijos bendecidos de la madre celestial están brillando las estrellas más allá de las montañas están brillando las estrellas por encima las montañas lo cual significa que tenemos que llenarnos de fortaleza hoy más que nunca para seguir avanzando y creo que es un mensaje motivacional importante el que nos está dando hoy la madre celestial serenidad y paz interior para recibir los golpes de la vida contemplanza pero también tener nuestras manos encendidas en luz para transformar todo lo que podamos transformar de negativo a positivo y así ser verdaderos hijos de la luz que está brillando para nosotros desde los cielos recuerden este fue el tarot interactivo de Enrique hoy para los Estados Unidos de Norteamérica y el mundo estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com bendecidos sean los Estados Unidos de Norteamérica y bendecidos sean el mundo muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas y amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el tarot interactivo para responder a la pregunta soy una mujer poderosa hoy para Estados Unidos y el mundo serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto una de esas tres cartas podrán certificarle la información la primera la vino tinto la segunda la amarilla y la tercera es la más chiquita la más rojita prepárese para escoger si es la uno si es la dos si es la tercera mientras usted se prepara vamos a dar la visión profética introductoria para el mensaje soy una mujer poderosa hoy para Estados Unidos de Norteamérica y el mundo se dice que así como aquella dama que es capaz de estudiar así como aquella dama que es muy analítica así como aquella dama que observa los grandes ejemplos de vida los ejemplos de vida de personas que han llegado muy lejos personas que han tenido gran voluntad gran capacidad de decisión para ella recorrer el sendero y también crecerse en luz y hacerse poderosa igualmente fin de la visión profética de los cielos así también se dice que habrá muchas personas en el planeta tierra especialmente muchas damas que podrán ser muy dedicadas podrán tener gran nivel de tenacidad habrá muchas damas que podrán admirar a grandes personas y subconscientemente sin darse cuenta al admirar a grandes personas podrán seguir el camino de dichos grandes personajes de alguna forma de alguna manera muchas damas expresarán su poder en el planeta tierra en la medida que van creciendo en bienes económicos su poder personal radicará ellas como mujeres expresarán que son poderosas básicamente en su capacidad para compartir lo que han ido logrando especialmente con su familia y en su capacidad para transformar la comunidad donde ellos reciben donde ellos viven e ir un poco más allá para tratar de hacer algo más generoso de este planeta tierra y así constatar y verificar que son mujeres verdaderamente poderosas pero ahora bien amigas amigos si su opción ha sido la primera carta es la vino tinto bien expresada certificada por la templanza al revés y expresada por los cielos hoy soy una mujer poderosa para Estados Unidos de Norteamérica y el mundo certificada por la carta de la templanza al revés vamos a prepararnos para la visión profética introductoria para la carta número uno de los cielos se dice que así como aquella ama que va corriendo por la vida y le toca saltar cada vez más alto y le toca atravesar obstáculos de círculos de fuego y sin darse cuenta al ir saltando sin darse cuenta al ir progresando va sintiendo como emergen de su ser las alas de ángeles para volar e ir rumbo a castillos celestiales y sentir todo el poder que hay en su ser sentir todo el poder que hay en su existencia terrenal fin de la visión profética de los cielos así usted como mujer podrá encontrar grandes retos en la vida circunstancias donde especialmente las personas no son el apoyo que usted consideraba los caminos se tornan cada vez más difíciles en el caso de tener negocios la competencia es cada vez más dura pero a pesar de eso a pesar de todo ello usted no dudará en seguir analizando su poder también radicará como mujer en su capacidad analítica para hacer observar los obstáculos que tiene al frente los grandes retos que tiene al frente y al analizarlos seguir intentando para con perseverancia vencer muchos me estarán preguntando pero Enrique ¿por qué la carta de la templanza hoy está al revés? la carta de la templanza hoy está al revés porque se habla de que usted quizás en el camino hacia el éxito hacia el triunfo en su camino como mujer poderosa tendrá que dejar atrás todo aquello que ya no le sirva personas que han perdido el filo el entusiasmo que ya no sienten ese entusiasmo de corazón irán quedando atrás la carta de la templanza está al revés porque se está haciendo referencia a que los logros en la vida usted como mujer poderosa entiende que no son sencillos pero usted como mujer poderosa se traza metas altas le gustan las metas altas porque le gusta la comodidad el confort el bienestar para su vida y como mujer poderosa estará en la capacidad de asumir retos altos que quizás de alguna manera por la magnitud de los esfuerzos que hay que realizar podrá conjugar sus manos con otras personas para de alguna manera ir avanzando poco a poco progresivamente pero con pasos sostenidos ahora bien está apareciendo la segunda carta es la más amarillita es la carta del sabio hoy si esta ha sido su opción la segunda carta soy una mujer poderosa para Estados Unidos del Norte de América y el mundo se dice que así como aquella que sabe vestirse bien así como aquella dama que tiene corona de diamante y hay muchos que serían capaces de besarle la mano y arrodillarse frente a ellas para ofrecerle su amor fin de la visión profética de los cielos así usted también como mujer podrá expresar que es una mujer poderosa a través de su alegría a través de su gran capacidad de comunicación a través de su magnetismo personal magnetismo personal que podrá hacer que otras personas caigan frente a ustedes rodillas deseando estar con usted en la intimidad deseando abrazarla algunos algunos inclusive deseando caminar largos senderos deseando caminar largos trayectos con usted su poder como mujer lo expresará en su capacidad de comunicación pero también en su capacidad para asistir a los mejores lugares a los lugares más finos y ser un centro de atracción importante como usted se viste sencillamente por su estilo o por su forma de alguna manera la visión profética de los cielos viene certificada por el sabio la lámpara que está allí es usted el poder de usted iluminando el poder de usted iluminando con su capacidad de comunicación el poder de usted mujer poderosa expresando su capacidad para relacionarse con personas de envergadura con personas de importancia y de esa manera ir construyendo vínculos sociales que la conduzcan a una mayor estabilidad personal el hombre que ve en pantalla serán aquellos que tendrán el deseo de acompañarla algunos inclusive de por vida en el trayecto ahora bien está apareciendo la carta si su opción fue la tercera carta es la más rojita es la más pequeñita es la carta de la torre al revés prepárese prepárese hoy para recibir la respuesta a la pregunta soy una mujer poderosa hoy para Estados Unidos del norte de América y el mundo certificado por la carta de la torre al revés se dice que así como aquella dama que le toca enfrentar la maldad de la bruja y la maldad de la bruja intenta irle quitando poco a poco sin que ella se dé cuenta de todo lo que le está quitando de que le está quitando su paz de que le está quitando su armonía personal inclusive algo de dinero de ella pero esta dama con su poder personal decide sacar sus escudos protectores y su espada y diseña una estrategia para ir estableciéndole límites a la bruja para que la bruja sepa cuáles son sus límites y la bruja no se atreva a acercarse más de lo debido muchos me estarán preguntando pero Enrique ¿por qué la carta de la torre está al revés? la carta de la torre está al revés porque usted como mujer poderosa entenderá que para vivir tendrán que caer algunos aquellos que sean estafadores tendrán que rodar por el suelo si usted tendrá que decirle palabras fuertes estará en capacidad su poder como mujer estará en capacidad de decirle palabras fuertes aquellos por ejemplo que sean estafadores usted también con su escudo de luz como mujer allí expresará su poder personal también para apartar aquellos que intenten menospreciar o utilizarla o utilizarla como que si usted fuera un papel para limpiar el piso no usted también con su mano derecha sabrá apartarlos y al apartarlos ellos tendrán que tomar conciencia de que esté una mujer verdaderamente poderosa una de sus cualidades una de sus poderes personales será su capacidad de organización mental especialmente para cuidar a su familia a usted su poder personal la luz la estrella de luz que brilla para usted en los cielos de alguna manera le hará tomar conciencia la importancia que tiene la familia para usted y al usted tomar conciencia de la familia la importancia que tiene la familia de usted será una persona muy protectora estará en la capacidad de proteger a sus hijos a su familia pero también en la capacidad de mira enderezarles el rumbo enderezarles el rumbo cuando se salgan del camino cuando le vengan a gritar o sencillamente cuando estén perezosos o se sientan algo flojos usted con su mano izquierda le señalará le señalará el rumbo y allí estará allí estará también el poder de liderazgo personal a nivel familiar la visión profética de los cielos está certificada por la torre al revés cuando se le decía que usted no dudará en dejar caer aquellos que sean vagos que sean estafadores que sean groseros y que bueno y que se tienen que ir al piso en cierta forma usted como mujer tendrá este poder que ve en pantalla es el poder del rayo el poder del rayo para cambiar lo que haya que cambiar especialmente todo aquello que esté funcionando mal todo aquello que esté en vanidad todo aquello que esté en negligencia en vagancia en flojera fin del tarot interactivo hoy vamos a recibir a otra poderosa es la más grande es la más bendecida es la más sublime es la madre celestial hoy llega nuestra vida llega nuestra existencia terrenal la madre celestial que nos habla de la importancia de la búsqueda del equilibrio tenemos que tratar de encontrar en nuestra vida en nuestra existencia terrenal el equilibrio entre el amor el equilibrio entre el trabajo el equilibrio de nuestros afectos familiares para que de alguna manera saber dirigir nuestras fuerzas saber dirigir nuestros esfuerzos y sobre todo encontrar la armonía de la vida en el mundo material para ello por supuesto estar conectado a este vínculo de astrología y tarot diamante cada día es un paso importante porque aquí damos mensajes de reflexión metafísicos metacuánticos y bueno no hay duda que el vínculo de luz con la madre celestial también nos fortalece nuestra existencia terrenal cada día recuerden este fue el tarot interactivo de Enrique estoy para apoyarlos desde welcomemed.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Tauro junio 2018 soltero expresado por nueve bastos diez de espada y la carta del carro serán los cielos los que se expresarán para usted y dichas tres cartas llegarán para certificarle la información para su vida pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlo sol en casa dos desear encontrar el amor nacerá de tu corazón mercurio en cáncer tendrás la flor del amor para abrir una nueva oportunidad en la vida mercurio oposición saturno la constancia y la perseverancia te llevarán a abrir las puertas del amor ahora si Tauro junio 2018 vamos a prepararnos para recibir la visión profética directamente de los cielos para Tauro se dice que así como aquel hombre que va a un baile e intenta con varias damas lograr conseguir algo que lo lleve a la intimidad quizás varias lo rechazan pero hay una que quizás es algo tierna es algo sensible y decide dar un paso más con él y de esta forma toda la energía que este hombre tiene la drena hacia esa dama especialmente en la intimidad fin de la visión profética de los cielos así muchos podrán sentir gran intensidad en el amor intensidad que especialmente se verá reflejada en el caso de los hombres intentando con diversas mujeres al mismo tiempo con el único propósito de compartir y de llegar a una relación en la intimidad esas relaciones de la intimidad en la cual el sudor y las sábanas blancas se conjugan y se unen en un solo latido mientras el abrazo certifica que sencillamente hay pasión intensa pero déjenme decirle que hay más está apareciendo la carta del 9 de basto vamos a profundizar en la visión profética para Tauro asociada a la carta del 9 de basto se dice que así como aquella dama que está rodeada de perros y esta dama dice no yo no quiero perros en mi vida yo quiero una persona que me acompañe una persona que esté en momentos de serenidad conmigo una persona que juegue conmigo una persona que mientras yo me mostro en el columpio ella sencillamente me balancea un poco para yo sentir la alegría de mi corazón fin de la visión profética de los cielos así usted también como mujer podrá encontrar personas que llegan a usted que usted los considerará como perro personas que le hacen propuestas indecentes propuestas personas que la miran indiscretamente que le miran indiscretamente su escote o la miran indiscretamente mientras usted le da la espalda eso no es lo que usted desea para su vida usted desea encontrar a alguien que verdaderamente sea una persona amena jovial que si tienen una moto que si son humildes un carrito en medio de su humildad pasen largos tiempos largos momentos de conocerse más de ser amigos pero también que esa amistad los lleve una noche romántica que la haga soñar con el amor a usted como mujer que haga que usted sienta cien mil estrellas en su mente vibrando en el amor la visión profética de los cielos está certificada por el nueve bastos especialmente el nueve bastos habla de las personas que son como perros que llegarán a su vida pero que usted nada que ver con ellos en realidad eso es lo nada nada de eso le interesa a usted ahora bien está apareciendo la carta del 10 de espada para Tauro junio 2018 vamos a profundizar hoy más que nunca en la visión profética asociada a la carta del 10 de espada para Tauro junio soltero 2018 se dice que así como aquella ama que recibe varias invitaciones a salir la llaman por teléfono se comunican con ella por whatsapp pero esta ama verdaderamente no se siente segura con ninguno de ellos simplemente les dice un sí como para probarlo para ver que tal le va a fin de la visión profética de los cielos así usted como mujer también podrá recibir varias invitaciones a salir algunas más serias quizás a la iglesia otras un poco más divertidas a bailar quizás otras invitaciones en el amor a salir en un digamos en un vehículo a pasear la idea para usted será encontrar una persona con la cual compartir diversos momentos y que no solamente sea el paseo que también le inviten a comer que le compren un vestido que le compren unas joyas que esa persona le hable de él usted como mujer desea escucharlo sobre todo que sea una persona honesta usted no desea un vago usted no desea un maleante usted no desea para su vida uno de esos que anda en bandas no 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 usted puede aceptar como mujer que esa persona haya tenido errores en su vida eso usted lo puede aceptar pero esta persona que llega a su vida debe tener metas metas sólidas no sueño con sin alas no 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 sueño de ángeles sin alas no meta sólida mira esto se ha logrado en 5 años se va a lograr esto en 10 años se va a lograr esto para que usted sienta que en un momento que usted como mujer decaiga o que usted sencillamente bueno no desea trabajar como mujer se desea dedicar al hogar que usted lo pueda hacer porque usted sabe que cuenta con alguien la visión profética de los cielos hoy está certificada por el 10 de espada en lo referente a esa diversidad de invitaciones pero no será sencillo tomar la decisión de con quién verdaderamente canalizar una relación de amor porque usted puede encontrarse personas que de repente sale a pasear pero no son el tipo de persona que usted desea o no tiene el físico que usted desea entonces se habla de incongruencias en el amor y cuando hay las incongruencias entre lo que usted desea y lo que se le presenta en ese preciso instante en ese preciso momento llega el punto en el cual hay el dilema y se le plantea a usted el dilema personal ahora bien Tauro Junio 2018 amor solteros está apareciendo la carta del carro vamos a profundizar hoy más que nunca en el mensaje asociado en el mensaje vinculado con la carta del carro para Tauro Junio 2018 se dice que así como aquella dama que sale a reflexionar sale a trotar y de repente se encuentra un amigo un grupo de amigos y llega y hay como un cruce de miradas un cruce en el cual las miradas brillan como estrellas y allí conoce a alguien en la cual con el cual puede comenzar una nueva amistad de repente salirse a comer una fruta de repente salir a comer una parrilla y juntos conversar de una manera amena y hablar de una salida a un lago hablar de una salida a un bosque fin de la visión profética de los cielos así usted también como mujer podrá salir tener un podrá sentir deseo de salir al aire libre usted como mujer podrá sentir el deseo de ir a trotar de ir al parque y es posible que conozca un grupo de nuevos amigos y a partir de conocer mira tienen un perro parecido al suyo mire hay ciertos símbolos hay ciertos elementos hay ciertas circunstancias que los unen a ustedes y a partir de esas ciertas circunstancias que si el perro que si la cadena que si la forma de vestirse podrá nacer una amistad que a usted como mujer la pueda llevar a una relación de un inicio de una nueva relación de pareja la visión profética de los cielos habla de una salida al aire libre esa salida está representada por la carta del carro que ve en pantalla y los perros y la salida con las mascotas están representadas por estos animales que está viendo en la parte inferior de la pantalla de la carta vinculada con el carro vamos ahora fin del horóscopo vamos ahora a recibir el mensaje la más grande el mensaje la más sublime el mensaje la más bendecida es la madre celestial hoy nos habla de pensar en las estrellas pensar en las estrellas hemos dicho que bueno la madre celestial dice que orientar la mirada a las estrellas pensar pensar en lograr lo más alto de la vida aceptar todo con humildad es el otro es la otra enseñanza de la madre celestial quiere decir la madre celestial que de alguna forma de alguna manera orientar la mirada a las estrellas es que no nos dejemos llevar por las bajezas de las personas las patrañas que son de las personas que son utilizadas por el bajo astral para intentar detener nuestra vida ok habla la madre celestial de pensar en lograr lo más alto en la vida tiene que ver con que si hemos recogido cinco manzanas del árbol de la manzana podemos llegar a pensar que podemos llegar hasta arriba y recoger quince o veinte más cuando la madre celestial habla de aceptar todo con humildad es que tenemos que entender que hay derrotas que no somos capaces de no somos super poderosos todo poderoso para lograrlo todo también pueden haber pequeñas derrotas pero lo magnífico de la vida está en volver a levantarse y renacer nuevamente seguir luchando nuevamente hemos dicho aquí en astrologíta lo diamante que el universo es infinito en movimiento por eso el éxito está no está básicamente en la forma como asumimos la derrota allí va a estar el éxito recuerden este fue el horóscopo de enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos